El primero de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación. Es un día impuesto por UNUSIDA a nivel mundial para eliminar el estigma de que las personas no somos iguales y respetar la diversidad. Nosotros, como Vivir Más, trabajamos en lo que es la temática VIH y ITS. Entonces nosotros promovemos la no discriminación en todos los sentidos, haciendo hincapié también en que las personas positivas son exactamente iguales que nosotros. ¿Qué actividades están realizando en el día de hoy en el marco de la concientización que realizan ustedes? Bueno, en lo que es el marco del Día de la Cero Discriminación, nosotros lo que estamos haciendo son dos campañas, una campaña virtual y una campaña presencial. La campaña virtual la estamos haciendo en nuestras redes sociales, en donde la gente envía su foto con el hashtag Yo no discrimino y se publican en nuestra fanpage. Y la campaña presencial, que es la gente se acerca, se pinta las manos y coloca sus manos en nuestra bandera, que es símbolo de la no discriminación. ¿Cómo toma esto la gente que pasa por esta zona tan concurrida? La verdad que lo está tomando muy bien, se están acercando mucha gente, sobre todo chicos, que es lo que más nos gusta. Y bueno, la verdad que desde que empezamos estamos trabajando bastante lindo, nuestra bandera ya se está llenando, así que muy felices y contentos. Bueno, además de lo que están haciendo acá, ¿cómo se puede contactar uno para conocer las actividades que hacen ustedes, acercarse y colaborar? Sí, nosotros trabajamos todo lo que son las fechas claves, como ser el Día de la Mujer el siguiente 8 de marzo, o como ser la Semana del Soy en tu Mirada en el mes de mayo. Nos pueden conocer o pueden acercarse a nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Vivir Más, con VIH, en Twitter también, arroba Vivir Más, y nos pueden encontrar por mail en vivirmás, arroba gmail, punto com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!